Hay una señal que baja del cielo, es una señal de un satélite a lo lejos, que nos pone en contacto con el mundo, hoy la queremos aprovechar para expresar todo lo que sentimos, que somos niños y que estamos vivos, la tele y la radio son nuestro camino y hoy nos unimos con esta canción. Estamos en sintonía, por eso hoy es un gran día, en todo el planeta nuestras voces pueden escuchar, queremos que no haya guerra, queremos la paz entera, que todos los niños de la tierra tengan un lugar. Queremos un aire limpio y que estemos protegidos, no somos el futuro, hoy ya somos parte de este mundo. Hay una señal que baja del cielo, es una señal de un satélite a lo lejos, que nos pone en contacto con el mundo, y hoy nos unimos con esta canción. Estamos en sintonía, por eso hoy es un gran día, en todo el planeta nuestras voces pueden escuchar, queremos que no haya guerra, queremos la paz entera, que todos los niños de la tierra tengan un hogar. Los niños hoy pedimos, alza la señal del cielo, que nos transmita un mundo lleno de amor. Estamos en sintonía, por eso hoy es un gran día, en todo el planeta nuestras voces pueden escuchar, queremos que no haya guerra, queremos que no haya guerra, queremos la paz entera, queremos que no haya guerra, queremos la paz entera, que todos los niños de la tierra tengan un hogar. Estamos en sintonía, por eso hoy es un gran día, en todo el planeta nuestras voces pueden escuchar, queremos que no haya guerra, queremos la paz entera, que todos los niños de la tierra tengan un hogar. Ciencias y las noticias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.